Andro Cuando tira bajale solo y rímpa Un toque de mares echado Tranquilito con la bolsita Lleno de amor, te bebé y sobrilla Rumbo pa'l baile con los compares Llamar el toque, dile que le cae Que ya voy llegando, marihuana Pinta, listo para el zapateado Cada semana me la paso en el avión Empujando los paquetes pa' Nueva York Puro que cierre el toque siempre cargo yo Trabajo firme el toque me da valor Botella de queso con el caer de limón Juga pa' la playa y sacamos un porc Una empresa musica El D&D Una 38 super viene de Estados Unidos Arma de un corto alcance Un cargador de 10 tiros Son 11 con tiro arriba Un tesoro de los gringos Faboreada o niquelada No me importaban seriadas Es una joyas arma Es para gente pesada Fabricada en Cuyacán Y es portada para la mafia El mundo es tuyo Así dice Leyenda que trae grabada Una T y una M En las cachas incrustadas Una imagen de Scarface De aquel gran Tony Que fue una mujer En las cachas incrustadas Gracias por ver el video